Bueno, nos encontramos con Rafa El Regifo, que es el presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Rafa, gracias y felicitarte por este nombramiento que te acaba de hacer la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. ¿Cómo ves ese enfoque, ese nombramiento que te han hecho tus compañeros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de elegirte como presidente de una de las entidades más fuertes en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina? Bueno, Edgar, antes que nada, pues agradecerle al Comercio en general por la elección de la Junta. Eso debo iniciar diciéndote que es agradecerle al Comercio en general. Segundo, la Junta Directiva, gracias, gracias por ese voto de confianza que han tenido en elegirme como el presidente de la Junta Directiva. Entonces, ¿cómo lo veo? Pues no, es seguir trabajando. Ya estaba en el periodo anterior como suplente en la Junta Directiva, asistiendo a la mayoría de las reuniones en junta, debatiendo muchas cosas, preocupados por la isla, por el futuro. Y bueno, esto ya lo veo de otra manera, con una gran responsabilidad. Espero que se den las cosas y que podamos sacar muchas cosas adelante, proyectos y muchas cosas que ha venido haciendo la Cámara y cambios también que se vienen a futuro, sin lugar a dudas. Estos cambios que ha hecho la Cámara de Comercio y, como te lo decía, extra micrófono, este avance que ha tenido la Cámara de Comercio, ¿qué planes tiene Rafael Regifo para lo que tiene que ver para este periodo presidencial, con todos estos temas que atraviesa el archipelago y especialmente el comercio en las islas? ¿Y en qué se va a basar Rafael Regifo para proyectar este año de presidencia en la Cámara de Comercio? Edgar, primero que todo, ahorita estamos en ese proceso de empalme, que yo diría que termina ya esta semana, porque no podemos darle más largas a esto, acercarnos al gobierno en unas partes donde nos preocupa el tema de la salud, pero ya hemos hablado con Auri, sabemos lo que está haciendo ella, sabemos el empeño que tiene, pero nos vamos a reunir con ella y que nos dé los avances, lo que lleva el tema de la salud, pues para no profundizar más en esto que es de gran importancia, pero de pronto en este momento no me encuentro bien documentado sobre esto para poderte hablar. Yo quisiera que pudiéramos hablar de pronto en unos días más, ya cuando conozca muy bien la situación y qué va a pasar con la salud, que de hecho es algo que nos preocupa bastante. Lo segundo, la movilidad, la movilidad también, se quejan los turistas, se queja el residente, se queja el comerciante, las quejas son bien grandes y tenemos que tomar decisiones de raíz y como te digo, es trabajando de la mano con el gobierno hasta donde podamos y seguramente que va a ser así. Eso puntualmente, en la Cámara ya hemos ventilado unos proyectos, como retomar unos proyectos, alguna vez lo escuchamos en Cámara de un proyecto que tuvo un gobierno y también estuvo muy pendiente desde la Cámara y representantes del gobierno, desde el gobierno central, los representantes de la Cámara, de peatonalizar parte del centro, seguir peatonalizando parte del centro. El señor Fernando Amar, que es el nuevo miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio y quien sacó una abrumadora votación en la pasada de elecciones a miembros de la Junta Directiva. Fernando, ¿cómo te siente esta nueva victoria que acaba de lograr diéndote en lista única a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio? ¿Y cuáles son los proyectos e iniciativas que llevaría Fernando Amar en este nuevo periodo como miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio? Gracias Edgar. No, te cuento que yo había estado ya anteriormente, años anteriores, en la Cámara de Comercio y resolví nuevamente ingresar a la Junta de la Cámara porque la verdad que no, hay que trabajar por la isla y por el bien del comercio y de todo el beneficio que puede tener la isla que logremos sacarlo adelante con el resto de miembros de la Junta, ¿no? Lógico. Fernando, esta responsabilidad que ha llevado el comercio general a darte ese respaldo total de casi 47 votos en la Junta Directiva, ¿eso te da más una responsabilidad para hacer un trabajo dentro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio? Lógico, claro, eso me da que tengo que sacar esfuerzo, compromiso, de verdad que es bueno que estemos muchos comerciantes dentro de la Junta de la Cámara de Comercio para que se den cuenta de lo que hay que hacer, hay que trabajar mucho, hay que trabajar mucho por el bien de la isla, de verdad. Cuando hablamos de esfuerzo y compromiso, ¿ya tiene claro Fernando Amar qué proyectos va a llevar a la Cámara de Comercio? Bueno, no, estamos en eso, estamos tratando de mirar y de lograr de hacer, porque uno solo no puede, eso es mancomunadamente con el resto de la Junta, ¿no? Con todo el mundo. Y lo que sea con el gobierno y con beneficio de la isla, vuelvo y te repito, todo eso para, en base a eso, ¿no? Fernando, hay temas bastante delicados de la isla de San Andrés y hoy le estarán encabezando la responsabilidad. Para nadie es un secreto, ese goodwill que hoy tiene la Cámara de Comercio, esa credibilidad que tiene la Cámara de Comercio. Fernando Amar va a tratar de que esa imagen positiva, esa credibilidad que tiene la Cámara de Comercio a nivel nacional, en lo que tiene que ver en el ámbito gremial, se mantenga y que la Cámara de Comercio sea una cámara cierta para comerciantes, para comunidad y para toda la isla. Hay que seguir manteniendo esa credibilidad, no dejarla caer, de que la Cámara de Comercio no se use para cosas que no son, sino exclusivamente de lo que debe ser y de verdad que esa es la idea, esa es la idea. Bueno, va a estar impulsando los proyectos de capacitación, de mejoramiento que ha venido realizando la Cámara de Comercio. Que siga el director que tenemos, pues está haciendo un buen papel, la verdad que apoyarlo, que lo siga desempeñando y va a tener todo mi apoyo, yo pienso que de todos los miembros de la Junta también y la verdad es que él sigue funcionando y siga haciendo las cosas bien, es la verdad.